Joven fundadora de Morena y actualmente diputada federal por Quintana Roo, ya ha sentido la violencia de la guerra sucia en el pasado, misma de la que ahora vuelve a ser el blanco. La razón, destacarse como figura relevante hacia el 2024. Ya no saben ni qué inventar, nos dice, a la vez que recalca que estos son tiempos de trabajo, unidad y sobre todo de las mujeres que son el centro de su agenda. Anaí González en Luces del Siglo, el podcast con Aidee Serrano. Está con nosotras, con nosotros aquí en Luces del Siglo, el podcast, la diputada federal Anaí González. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, Aidee, qué gusto saludarte y muchas felicidades por este primer programa. A ti y a todo el equipo muy feliz de poder compartir este espacio. Muchas gracias. Muchos logros y avances en la Cámara Alta. Platícanos qué has hecho allá. Pues estoy en tres comisiones. Soy secretaria de la Comisión de Turismo, integrante en la Comisión de Bienestar e integrante en la Comisión de Igualdad de Género. Comisiones muy importantes para Quintana Roo, para el país. Estoy en la legislatura de la paridad, de la inclusión y la diversidad. Y pues, por ende, tenemos que avanzar mucho en estos temas. Por eso que quise participar en esta Comisión de Igualdad de Género. Es una de las comisiones más productivas. También donde más he presentado iniciativas, temas como sexorción, temas como el chantaje. De que antes la ley Olimpia no consideraba el castigo o violencia digital a quienes compartían contenido íntimo sin consentimiento. Pero a partir de esa publicación se empezaron a dar casos donde el chantaje. La pareja, oye, si no regresas conmigo, si no me das a los hijos, si no me das dinero, pues comparto ese contenido íntimo. Bueno, entonces ya lo incluimos y le llamamos sexorción. Ya fue aprobado y estamos en espera de que sea ley que la aprueben los senadores. También vi que te pronunciaste sobre la ley ácida, una de las violencias más extremas en contra de las mujeres, de las expresiones de odio más terribles en contra de las mujeres. Háblanos sobre esto. De las expresiones más terribles, pero que no se le daba la importancia que tenía porque los números no nos ayudaban. Ahora sí que las cifras, muy pocas mujeres denunciaban al respecto porque era considerado una sanción simple. Si denunciaban al agresor, posiblemente al día siguiente ya no lo iban a contar. Entonces, por eso no había denuncias. Ahorita con esta iniciativa de la Comisión, muy orgullosa que presenté con otras compañeras y compañeros legisladores y que por fin logramos tener ese consenso con todos los grupos parlamentarios, pues fue de que sea ya un delito grave de siete años mínimo hasta tentativa de feminicidio. Porque pues no hay castigo ahora sí que severo para este tipo de agresiones porque son agresiones que nos borran en vida, que nos tratan de desfigurar. Y pues ya avanzamos en este tema y hace poquito, ahora sí que ya fue el primer castigo en América Latina de 46 años de prisión a un agresor de violencia ácida y esperemos que no haya ningún caso más, pero que sí, sí, las mujeres se sientan respaldadas ante la ley. Es importante visibilizar, o sea, como bien dices, no se mencionaba en este tipo de agresiones, sin embargo, miles de mujeres sufren este tipo de violencias. Las mujeres parecen parte central de tu agenda. ¿Es así? Sí, es así, es prioridad. Ahora sí, como mujer y como mujer joven, creo que tengo que hacer mi agenda principalmente en ese tema. Y más porque por mucho tiempo, pues las mujeres no teníamos espacio de decisión y de poder, ahora sí que en espacios públicos. Yo recuerdo que cuando entré a mis 17 años a este gran movimiento que se llama Morenaje, pues fui alzando la mano y la verdad es que en un inicio éramos poquitos, ¿no? Y podíamos participar, pero ya conforme crecía el movimiento y entraban más personas, a los jóvenes no nos hacían mucho caso, ¿no? Y más a las mujeres jóvenes porque ya entraban de todo tipo de políticos, viejos políticos también. Entonces, pues estaba rodeada de puros hombres, no nos hacían como valer mucho y ahorita que cada vez somos más mujeres, pues ahora sí ya entramos al quite, al debate y pues tenemos que hacer valer nuestros derechos y sobre todo el tema de la igualdad. El tema de la juventud. Has mencionado que, bueno, eres fundadora de Morena y Quintana Roo y has visto cómo las cosas se han transformado en favor de los jóvenes, pero también en favor de las mujeres. ¿La juventud consideras que es un factor de cambio para tomar decisiones, para formar parte de cuadros políticos? ¿Es necesario? Andrés Manuel siempre lo ha dicho y está muy agradecido porque yo creo que el factor principal de su triunfo ya en el 2018 fue la juventud y fue este movimiento de Morenaje, que es movimiento de jóvenes y estudiantes que decidimos ya unirnos porque ya estábamos hartos de la vieja política, no nos sentíamos representados por los servidores públicos y somos los que organizadamente nos sumamos a la campaña de Andrés Manuel y él ahora le llama el relevo generacional, es parte fundamental y es también parte de su agenda. ¿Es momento ya de los jóvenes para Quintana Roo? ¿Te ves como parte de una nueva generación que, por ejemplo, ocupe los espacios en el poder ejecutivo? Definitivamente sí, es algo que me siento muy contenta porque muchos compañeros de ese entonces de Morenaje pues hoy son presidentas municipales, son diputados locales, diputados federales. Ahora sí que ese relevo generacional aquí en Quintana Roo se ve fuerte y claro y seguiremos empujando para que más jóvenes también sigan participando, para que no se desanimen y les mostremos en que sí podemos dignificar la política y que se pueden hacer las cosas de forma diferente. ¿Crees que se pueden hacer las cosas diferentes? Sin embargo, estamos viendo ya lo que podrían ser avances de guerra sucia entre compañeras y compañeros tuyos de Morena. Parece que te quieren bajar adelantadamente de posibilidades de ser una candidata en el 2024. Bueno, yo sé claramente que no son compañeros de Morena porque ahí sí estamos muy unidos en que ya es la clave la organización y la unidad para seguir avanzando, para que siga la transformación de nuestro Estado y de nuestro país. Pero bueno, es parte de la política, la vieja política, la guerra sucia. Yo les diría serenos, no son tiempos. Yo creo que mi trabajo habla por sí solo y seguiremos avanzando. Sin embargo, la violencia política en razón de género no se ha erradicado. Tú misma has sido víctima de este tipo de violencia por tu condición de ser mujer. Además, eres joven. ¿Estás lista? ¿Estás preparada para recibir los embates que vienen? Porque seguramente vienen. Pues para la violencia ahora sí que nunca es bien recibida. Pero desde que entramos, los que entramos a la política, estábamos ya preparados a todo lo que venga. Y siempre la prioridad es el bienestar de la sociedad, del proyecto de nación. Y como soldados de la Cuarta Transformación, estamos listos para todo, para enfrentarlo, combatirlo y seguir adelante. ¿Y no te afecta? En un inicio, no te voy a mentir, ¿no? Por supuesto que sí, pero pues uno se va haciendo un poco duro y va sobre todo a filtrar las cosas que sí debemos de darle importancia y las que no. Y la verdad es que últimamente han sido cosas sin relevancia porque pues no pueden atacar un... Ahora sí que a mi persona por cosas que no hago, porque al contrario, seguimos trabajando, una agenda muy productiva, rendimos el primer informe como la diputada federal más votada de Quintana Roo, pero también como la más productiva del Estado. Entonces, pues con las acciones no se pueden meter. Solo con chismes. Así es. Y ese chisme del que estamos hablando, digo, que está en la mesa, es que dejaste de ser la coordinadora de Claudia Sheinbaum en el Estado. ¿Es así? ¿De dónde vino eso? Pues que yo creo que ya no saben ni qué inventar. Entonces andan inventando justamente mentiras. No salí a desmentirlo porque pues es perder el tiempo en desmentir mentiras. Pero no, seguimos siendo la coordinadora, estamos más fuertes que nunca, estamos sumando a más protagonistas. Ahora sí que es tiempo de las mujeres y se ve el ánimo en todo Quintana Roo. Ya lo vimos con nuestra primera mujer, gobernadora Mara Lezama. Estamos convencidos de que es tiempo de las mujeres. Y pues bueno, Claudia siempre ha sido referente muy fuerte aquí en el Estado y cada día se consolida más. Entonces, ¿te ves para el 2024? ¿Eres entonces posible candidata para el Norte? ¿Pero eres diputada de Enzú? ¿No es un poco contradictorio? Es que soy diputada de todo Quintana Roo. En la Cámara de Diputados, entre compañeros no nos andamos diciendo de qué distrito eres o de qué municipio, sino simplemente representamos todo un Estado en el país. Me ha tocado resolver en la Comisión de Turismo, en la Igualdad de Género, recibir casos de Oaxaca, de Chiapas, de Acapulco, de Monterrey. Y ahora sí que representamos a nuestro Estado y entre compañeros también representamos comisiones. No veo resolviendo temas exclusivos de mi distrito o diciéndoles a los de otro municipio, no te puedo resolver porque no eres de mi distrito. Ahora sí que representamos a todo el país y es algo que tenemos que ir también informando a la ciudadanía para que se vaya concientizando de eso. Ahora, ¿se ven perfiles de mucha trayectoria, de mucho conocimiento también interesadas e interesados en competir en el 2024? ¿Cuáles consideras que son tus ventajas competitivas contra estos perfiles? Pues trayectoria y conocimiento yo también tengo dentro de mi partido, un partido que promueve tres ideales muy buenos, no mentir, no robar, no... Y ahora sí que tenemos que seguir impulsando a las juventudes, a la fortaleza. Nosotros no tenemos experiencia en robar, no somos corruptos y esa es la agenda que tenemos que seguir promoviendo. Así que experiencia y trayectoria ya la tengo y me siento lista para lo que venga para seguir impulsando la transformación. Ahora, el municipio de Benito Juárez no es cualquier cosa. O sea, a veces dicen que quien gobierna este municipio se ha sacado la rifa del tigre. Tiene graves problemas de inseguridad, desigualdades, pobreza, marginación, problemas de medio ambiente. ¿Qué piensas, realmente estás interesada en echarte ese trompo a la uña? No, conozco la problemática porque soy cancunense, desde chiquita he vivido la transformación que ha tenido el municipio de Benito Juárez. Desde cómo he visto crecer un árbol que estaba muy chiquito, hasta mi abuelita plantando yo uno de niña. Los parques, cómo se ha transformado, la seguridad, las calles. Ahora sí que los temas ecológicos. Sí, Benito Juárez sufre un tema de, pues si bien fue un municipio planeado, pues que tuvo tanto éxito, que llegó tanta gente que rebasó el tema de la planeación. Y hay muchas zonas irregulares. Y desde que estaba de regidora, yo estaba en la mesa de decisión y de trabajo para ir justamente regulando las tierras en ordenamiento y abasteciendo de servicios a todas esas zonas. No es una tarea fácil porque hay más de 300 asentamientos irregulares. Sin embargo, pues el tema es la voluntad, que por mucho tiempo estuvo desatendido. Al contrario, los políticos de antes promovían las invasiones, a cambio de votos en las siguientes elecciones. Y ahorita ya los tiempos han cambiado. Al contrario, es organizar a los vecinos para que se pueda regularizar sus tierras de la forma más rápida posible. ¿Hoy ya no se miente, ya no se roba con la Cuarta Transformación? Pues de los compañeros que nacimos en las bases, se garantizó que no. Es algo que estamos impulsando muchísimo. Y seguramente habrá uno que otro que no tenga bien puesta la camiseta, pero por la historia lo juzgará. ¿Cuáles consideras que son los principales retos para Benito Juárez? El tema de los asentamientos irregulares, el tema de la seguridad, porque es un tema que no solo atendemos a la población local, sino a todos los millones de turistas que nos visitan anualmente. Pero bueno, yo creo que contamos con el apoyo y respaldo de Andrés Manuel, que ahorita hemos visto un apoyo como nunca antes, al sur sureste del país, pero también del Estado, con el tema de igualdad social, prosperidad compartida, el Tren Maya, también el Hospital de Chutumal. Ahora sí que el tema de Boulevard Colosio, Puente Nichuté, muchas obras que nunca antes habíamos visto, que sé que va a traer mucho progreso a nuestro Estado, y por lo tanto es igualdad. Bueno, es igualdad que no estamos viendo pues en el corto plazo, esperamos que se concrete. Ahora, siendo coordinadora de la campaña de precandidata de Claudia Sheinbaum, ¿te va a seguir dando tiempo para todas las tareas pendientes que tienes como diputada federal? Sí, así es, pues lo he venido realizando, ahorita estoy en receso legislativo, un receso algo amplio, que justamente es para estar en las calles, visitando a las vecinas, los vecinos, los sectores, diferentes sectores, para escuchar problemáticas, y marcar la nueva agenda del nuevo periodo legislativo que nos vamos a enfrentar en septiembre. Y pues siempre hay tiempo, porque una coordinadora pues justamente coordina, ¿no? Pero son muchas manos las que ayudan a este proyecto y todos los proyectos que vengan. ¿Ves a hacer un poco campaña adelantada? ¿Para qué tema? ¿Para el 2024? No, porque es un, ahora sí siempre hemos sido respetuosos de los procesos internos en nuestro partido, y ahorita es un tema interno, ¿no? De las corcholatas, de quienes quieren, y es dar a conocer el trabajo, para que la ciudadanía, cuando venga a la encuesta, que es un tema interno, pues sepa quién quiere que represente la continuidad de la transformación, y es básicamente eso, conocer el trabajo. ¿Qué coincidencias tienes con Claudia Sheinbaum? Fundadora de Morena, ¿no? También luchadora social, y que es una mujer muy humilde y sencilla, y que justamente lo que busca es la transformación del país, de la mano de Andrés Mann. ¿Qué piensas que podría traer de beneficios una presidenta como Claudia Sheinbaum a Quintana Roo? No solo a Quintana Roo, sino a todo el país, creo que sería un gran ejemplo en toda Latinoamérica. Siempre nos comparan con nuestro vecino a Estados Unidos, ¿no? En temas de avances políticos y sociales y demás, y es algo que le ganaríamos en esta ocasión de tener a nuestra primera mujer presidenta, y yo creo que tener a una mujer a ese grado en la presidencia de nuestro país avanzaría mucho el tema de la igualdad de género, que ya hemos estado avanzando, pero se vería ya más marcado. Y digo igualdad, la otra vez siempre lo comento, un señor me decía, oye, pero es que si gana Claudia, ¿dónde vamos a quedar los hombres? ¿No? Y le respondí con una acción que ella realizó en la Ciudad de México como jefa de gobierno. Ella presentó personalmente en el Congreso local una iniciativa que vela por los hombres, por los papás que tienen a sus hijos recién nacidos, pues un permiso de paternidad con goce de sueldo para que también haya pues esta unión familiar y que no se pierdan esos primeros meses de vida de los niños. Y pues esa es justamente la visión de una mujer que conoce las dificultades que hay en el hogar, las carencias, pero que gobierna con muchísimo amor. ¿Ya te la imaginas gobernando? Es decir, ¿no hay oposición? ¿Ves alguna oposición en el país o en Quintana Roo? No, yo no veo oposición para la doctora Claudia. Ahora sí que las encuestas de encuestas lo dicen. Ayer lo publiqué en mis redes sociales, va 15 puntos arriba. Ahora sí que el furor de todo el país ya la ve como presidenta y estamos muy emocionadas sobre todo las mujeres de que así sea. ¿Hay oposición en Quintana Roo? No. ¿Ves una sola corriente política? Obviamente hay diferentes formas de pensamiento, pero la doctora Claudia va muy arriba. ¿Y en cuanto a tus proyectos, ¿ves oposición en otros lados? La competencia siempre es positiva. Simplemente me enfocaré en mis proyectos, en la agenda, en cumplir bien mi trabajo como diputada federal y siempre lo he dicho, donde mi partido me vea, donde me ponga, soy un instrumento de la Cuarta Transformación y voy a servir con muchísimo orgullo. ¿Eres un instrumento que atiende instrucciones o tienes tu propio proyecto? No. Es una herramienta de seguir un proyecto de nación que tiene el presidente en el cual comparto y no recibir instrucciones y simplemente seguirlo con mucho orgullo. ¿Y has tropicalizado este proyecto de nación de acuerdo a tus propias ideas o principios? ¿Tienes, lo has, pues sí, hecho a tu modo? Sí, pues este proyecto de la nación busca prosperidad compartida, acortar las brechas sociales, por ejemplo, en el Tren Maya, ¿no? Es parte de, tiene estos principios como primordiales y parte de la agenda legislativa, pues, busca eso, ¿no? Por ejemplo, estoy impulsando una iniciativa de reforma a la Ley General del Turismo, la cual busca promover el turismo rural y sustentable. ha tenido mucho, pues, mucha resistencia, ¿no? Desde siempre, porque dicen que la Ley General no se debe de limitar, se especifica ciertos tipos de turismo, ¿no? El turismo es en general. Sin embargo, creo que es importante marcarlo para darle una promoción específica, también así como se le da promoción a los turismos de sol y playa, como Cancún, debemos de darle especial atención al turismo rural y comunitario, porque la pandemia, pues, ya vino a mostrarnos en que también el turista europeo, el que es como turista de calidad, pues, busca eso, naturaleza, conocer la cultura de nuestro estado, conozcan a nuestras bordadoras, a nuestros productores de piña, de pitaya, ¿no? De cómo se hace una tortilla, de cómo se siembra, todo ese tipo de turismo atrae muchísimo en Quintana Roo. Subimos nuestras cifras desde antes que subiera la pandemia, ahorita ya las triplicamos, vamos muy bien en temas turísticos y, pues, bueno, seguiremos impulsando este tema, porque además el Tren Maya, pues, va a atraer los turistas al sur de nuestro estado, pero también al resto de otros estados de nuestro país, ya que los vamos a llevar. Entonces, hay que ver justamente con un turismo sustentable, pues, darle trabajo justamente a todas esas comunidades rurales a que se organizen. El Tren Maya parece la panacea o la solución a todos los problemas de Quintana Roo o de la península de Yucatán. Es así, va a resolver de fondo las desigualdades, la pobreza, pobreza extrema que tenemos en Quintana Roo. Los mejores países está ahora sí que demostrado que invierten en temas de movilidad y el Tren Maya, además de temas de movilidad, porque va a transportar turistas, pero también va a ser de carga, pero también va a ser de trabajadores. Pues siempre, lo he dicho, es justicia social, prosperidad compartida, acortar brechas sociales, siempre lo englobo como que en esos tres puntos importantes y ya lo he demostrado, todavía no lo inauguramos y parte de las gestiones que le han aceptado a nuestra gobernadora Mara Nesama acompañan al proyecto del Tren Maya. Está la carretera que conecta a Cancún con Holbox, se va a ampliar a cuatro carriles, porque pues también va a estar ahí la estación del Tren Maya, el tema de Boulevard Colosio, porque conecta una de las estaciones del Tren Maya que va a estar en el aeropuerto con Cancún, que es la entrada a Cancún, pero también el camino hacia los otros municipios, va a estar la entrada al mar en Carrillo Puerto, parte también del proyecto del Tren Maya y el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, así que todo se va englobando y no se había visto tanta inversión y también yo recuerdo mucho que diputada federal de candidata me pidieron mucho los ciudadanos el tema de rehabilitar las zonas ecológicas. En su momento se solicitó el recurso, digo, yo entré ya aprobando casi casi el presupuesto. Sin embargo, metí unos reservas para solicitar recurso. Mi primer día de diputada federal y me dijeron no es así, se tiene que checar antes con los secretarios y demás en comisiones, pero de todos modos tú metes tus reservas para que quede el antecedente que se requiere recursos para zonas arqueológicas. De todos modos ya cuando vino la campaña en Mara se lo comenté en Ixcabal y otras zonas arqueológicas que están cerradas y que sería el potencial para el sur del estado y ya como gobernadora se vende como un proyecto en conjunto de atractivos en el Tren Maya. Está muy bien, vas a traer turistas de Cancún al sur, ¿qué les vamos a ofrecer? Ah, están las zonas arqueológicas, entonces, pues aprobó ahí mil millones de pesos para rehabilitar y abrir paso, pero también rehabilitar las zonas arqueológicas para que sean abiertas, entonces, por supuesto que es parte del éxito del Tren Maya y pues también de otros estados, ¿no? Intercambiarnos y compartir un poquito de la benevolencia que trae cada uno. Hemos hablado de los resultados en las comisiones en las que participas, la de la paridad, la de turismo, ¿qué otros proyectos, qué otras iniciativas tienes en tu agenda para el próximo periodo? La pandemia nos dio cifras, ahora sí que muy feas, ¿no? Y más a nosotras las mujeres por temas de que estábamos encerradas más en nuestras casas, son casas pequeñas, vivíamos más violencia, ¿no? Ahora sí que por nuestras parejas y pues las cifras son tres veces más depresión, tres veces más ansiedad, ¿no? Que los hombres. Entonces, mi iniciativa consiste justamente en capacitar al personal de salud para que dé atención médica con perspectiva de género, para que no nos digan a las mujeres, ah, estás triste, pero es este, en vez de que nos digan es depresión porque lo que estás viviendo en casa, además, estás triste porque seguramente estás en tus días. ¿No? Unos días va a pasar y pues nos desvalida de esa forma. Entonces, capacitación para todo el sistema médico y también el tema turístico que a raíz de la pandemia pues se vino una coordinación con el sistema de salud, ¿no? Se juntaban, se coordinaban en estrategias en conjunto para seguir recibiendo turistas, que es algo que en mesas de trabajo de empresarios siempre se lo han agradecido al presidente, hasta empresarios opositores le agradecen por no haber cerrado las fronteras del país, que eso vino a que escogieran México y sobre todo Quintana Roo, pero bueno, eso no hubiera podido ser posible si no hubiera una correcta coordinación de la Secretaría de Turismo con la de salud. Entonces, esta iniciativa justamente trata de eso, que no tenga que haber pandemias para que estén perfectamente coordinados y que estén marcando estrategias en conjunto como las capacitaciones que se les dio a los restaurantes, a los hoteles de una buena calidad en el servicio. Sí, ahora es importante la capacitación, pero también que haya centros de justicia para las mujeres, para atender, atenderlas cercanas. Parece que nuestras ciudades son pequeñas, pero no lo son tanto cuando te tienes que trasladar de las orillas hacia centros de justicia que están no cercanos, más centralizados. Y qué bueno que lo mencionas. Ahorita, la verdad, no recuerdo la cifra, pero aprobamos un presupuesto histórico justamente para los centros de justicia. Se le aumentó a lo que es el año pasado y curiosamente en la Cámara se ve más un poco la rivalidad en formas de pensamiento, pero curiosamente los que votaron en contra de este aumento fue el tema de la oposición. Se dicen feministas en muchos casos y a veces hasta vacían la Cámara de Diputados para ir a marchar que se respetan cuando ha habido ayuda a las marchas, pero en una ocasión abandonaron la Cámara de Diputados por ir a marchar y votaron en contra de un presupuesto histórico para el tema de los refugios para mujeres y las casas de justicia y todo lo demás. Entonces, yo creo que es un tema de congruencia y de seguir avanzando en esos temas y siempre que sea en un tema a favor de las mujeres y en contra de la violencia yo estaría votando a favor. Nos acercamos al final de esta conversación diputada. ¿Qué mensaje le darías a tus compañeras, compañeros de Morena y también otros adversarios que estén con su mira colocada en el 2024? Pues, es momento de unidad, es momento de seguir trabajando. Ahora sí que ya le queda bien un poquito a nuestro presidente de la República que no hay que olvidar el por qué estamos aquí en este gran proyecto que es justamente para que se consolide y si bien ya logramos sentar las bases con este gran hombre y referente moral, tenemos que trabajar en unidad y movilización para seguir la continuidad de esta transformación. Entonces, no hay que dividirnos, hay que seguir demostrando desde nuestras trincheras este gran trabajo hasta el final y ya después veremos quién seguirá encabezando este, desde cada, van a, en 2024 va a haber más de 200 posiciones este, que se van a modificar, diputados federales, senadores, diputados locales, alcaldes, regidores, entonces, hay espacio para todos para seguir construyendo, entonces, hay que demostrar con trabajo para que el partido pues ahora sí que decida quién encabeza cada una de las posiciones. ¿Algo más antes de despedirnos? No, al contrario, más que nada para ustedes una felicitación, me encanta de poder compartir mi trabajo, trayectoria y sobre todo que tú encabezes este podcast, me da muchísimo gusto porque es un referente para todas las mujeres que sobre todo nos das voz, nos empoderas y felicidades también para todo el equipo de Elisos del Cine. Gracias. Luces del Siglo, el podcast con Aidee Serrano.